Good morning, good morning Estoy en el Magic Kingdom Estoy un poco enojada porque no llegué tan temprano como quería llegar De todas formas vi el show de bienvenida y todo Pero no lo vi de entrar, lo vi desde antes de pasar mi Magic Fund Y con todo el chequeo de las mochilas y todo y había mucha gente Así que pero ahora sí, estoy tan contenta y voy a ver estas vitrinas que me fascinan La Blancanieves Cenicienta, van por año Son creo como las principales películas de princesas Por año A ver Voy a ver, casi bien Tiene una grúa pero no importa ¡Hi! ¿Notan algo distinto? ¡Sí! Me acabo de comprar nuevas orejas Me fascina porque llevaba mucho tiempo buscando unas orejas doradas, solamente había plateadas Lo único que no me gusta mucho es que tiene una foto de Bella Entonces, claro, está pensado como para niñas, chicas Pero no importa, creo que de lejos ni siquiera se nota tanto y son dorados ¡Ay! Me encanta el dorado, o sea como que Es típico que a uno le queda mejor el color plata o el color dorado Y creo que a mí me viene mejor el dorado, entonces estoy muy contenta Miren qué maravilla Me estoy emocionando un poco Estoy muy contenta de estar aquí Y me encanta la época de Halloween Bueno, mi primera parada es Peter Pan Porque luego tenemos reserva de desayuno a las 9.35 en Björk Yes El restaurante de la Vila Bestia Así que me encamino ahora hacia Fantasyland Para Peter Pan Asundo de las 2.35 en Vila Bestia ¡Gracias! 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 Peter Pan ya tenía 25 minutos de espera, así que fui a It's a Small World y ahora estamos haciendo la fila para Be Our Guest Voy a firmar el castillo Allá está Estamos entrando Ok, espérate por tu pausa, espérate por tu pausa ¿Estás listo? ¿Esto? ¿Estás listo? ¡Están roncando! ¡Mira están roncando! Estamos ya adentro El restaurante Be Our Guest tiene 3 habitaciones Llegaron nuestros platos ¡Gracias! 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 Después de un requisito diseñó uno en Be Our Guest Hicimos 7 Dwarves Mind Train y ahora estamos en Peter Pan ... ¡Gracias! ¿Que ordenado está esto, antes no era así? ¡Suscríbete al canal! No, no, that's the hunchback of Notre Dame. Don't get them confused. I know they kind of look alike, but... That's so beautiful. I'm kidding. I'm going to tell Belle that you look like... Oh, wow, that's pretty far, isn't it? I think. Where are we recording? Your what? Send a message. Send a message to you. Hello. It's a video? Of what? Of you. Of me. Oh, yeah, those are all over the place. Okay. I mean, I'm wonderful, so... You look like Mr. Sneak. That's true. Good t-shirt. I'm always over the place. Alright. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Can I put it here for me? Why? It's not you, it's me. It's very nice. Hey, man. Yeah. Me encantó conocer a Peter Pan, pero muy simpático. Nunca antes lo había conocido, así que fue un personaje nuevo. Ahora estamos a pleno sol y esperando entrar a la sombra conmigo. Es demasiado intenso el sol y el calor aquí. Para la casa de la casa. Tiene solamente 20 minutos de espera. Y normalmente tiende a ser un poco menos de lo que dicen. Yo creo que en vez de 20 son unos 15. Así que el sombra, el sombra... ...le deberíamos llegar luego. Esta tienda de la casa embrujada que se llama Memento Mori. Abrió recién el año pasado. Con pura merchandise de la casa embrujada obviamente y es muy entretenido. Allá al frente está la isla de Consoya. Es ideal para ir a descansar un rato. Y allá está Thunder Mountain que lamentablemente está en reparación. A la salida de la casa embrujada está este cementerio de mascotas. Y allá atrás está Mr. Toad. Y eso es en honor a una atracción antigua que estaba aquí en el Magic Kingdom. ¿Qué es eso? Dark. Hora del almuerzo. Estamos en Colombia Harbor House. Muchas veces me preguntan si hay opciones saludables en Disney. Y sí, hay opciones. De hecho, yo me pedí un salmón grillado que viene con brócoli y couscous. También me pedí papas fritas, pero bueno, ustedes pueden no optar por las papas fritas. Y tenemos esta hermosa vista. Y la torre de la mesa. Faltan 25 minutos para que empiece el desfile y ya estamos aquí sentados reservando nuestro lugar. Tenemos aquí la cuerda que empiezan a poner para el desfile. Va a venir desde allá y dobla aquí. Y miren las nubes que vienen. Que espero que se ponga a llover una vez que termine el desfile y no antes o durante. De hecho, no sé qué pasa si es que empieza a llover mientras se están dando el desfile. No creo que lo cancelen, no sé. Espero no tener que descubrirlo. Ladies and gentlemen, boys and girls, please welcome to Main Street Film Harmonic. ¡Gracias! 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 Mi canción favorita de este show es... Después se los voy a mostrar cuando lo cante la voz Sobre la voz Say goodbye to all the plans that we were making Oh, oh Oh, oh Howdy, folks! Howdy! ...on the only original country bear jamboree, featuring a bit of Americana, our musical heritage of the Pants. And right now, I give you a sort and a sort of executioners of music and songs. The Five Bear Runs, hit it, boys. 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 ¡Gracias! 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 Segunda vez que pedirle para las compras de aladitas ¡Gracias! ¡Ay! ¡Tiro agua! ¡Hay un camello que tira agua! ¡Como si품! menos comes a paw ¡Lemón! donde llenasтор π decreasing pasan ¡Gracias! ¡Necesitamos! ¡Bien Cam leisure! ¡L道 i hinoən cm9! ¡Yo voy te puedo dedicar a más. ¡Gracias! 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 ¡Yeah! ¡I could travel cruise! ¡Suscríbete! 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 ¡No te doantes lo que sólo estos días bien! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Zas regalas!